bien, el primer tema era los números complejos los números complejos va a venir lo principal es recordar lo siguiente recuerde que y es igual a raíz de menos 1 y al cuadrado es igual a menos 1 esto lo tiene que tener claro por si se encuentra con algún problema que tenga que reemplazar la y recuerde que esos son sus valores bien primero vamos a ver la suma y la multiplicación de números complejos bien con la suma era algo sencillo bien la suma usted solamente va a sumar siempre las letras que son iguales si yo tengo 4 más 7i más 5 menos 3i bien yo tengo que sumar 4 con 5 más lo que me dé la suma de 7i menos 3i 4 más 5 me va a dar 9 más 4i y así usted hace la suma de números complejos era algo sencillo bien no lleva muchas complicaciones solo tiene que hacer este procedimiento y con esto y con esto listo y con esto listo con eso listo ok prosigo la multiplicación es parecida casi parecida casi como era la multiplicación usted tiene 2 más 5i multiplicado por 3 menos 2 este tiene que multiplicar al primero este tiene que multiplicar al segundo este tiene que multiplicar al primero también y ya también tengo que multiplicar al segundo bien eso lo multiplica el cuadro donde la afirmación que se da es falsa bien entonces voy a hacer la multiplicación 3 por 2 6 3 por 5 es 15i menos 2 por 4 es menos 4i menos 2i por 5 y me da 10 i al cuadrado al inicio dije cuánto valía i al cuadrado aquí me va a quedar 6 más 15i y 4i son iguales o sea que aquí hago una resta me va a quedar 11i menos el i al cuadrado dije que valía menos 1 por lo tanto me va a quedar 6 más 11i más 10 que esto va a ser igual a 16 más 11i y ese es mi respuesta bien así realizo la multiplicación de números complejos bien cada término tiene que ser multiplicado por cada término y el último casi siempre cuando hay 2i recuerda que le va a ir cuadrado y cuadrado vale menos 1 y eso le cambia el signo ok así es el procedimiento bien eso en el caso de la multiplicación de números complejos ahora en el caso de igualdades para recordar la igualdad bien para igualdad así que tengo tengo este ejemplo 2x menos 4 más 9i igual a 8 más 3 yi bien en el caso de desigualdad yo voy a separar los números reales 2x menos 4 igual a 8 y voy a separar los imaginarios 9 es igual a 3 siempre hago eso separa imaginarios con imaginarios y enteros con enteros bien entonces voy a resolver esto que está aquí esto me va a dar 2x igual a 8 más 4 2x igual a 12 x igual a 2 entre 2 x igual a 6 y acá tengo 9 dividido entre 3 es igual a y 3 es igual a y ¿qué ocurre? recuerde que el 3 era 3i bien por lo tanto usted le tiene que poner la y al 3 para que sepa que es un número imaginario y ahí están mis dos respuestas siempre igual imaginarios con imaginarios naturales reales juntos bien siempre eso no va a variar eso en el caso de igualdad bien voy a borrar vamos a ver las potencias con números imaginarios no tengo una potencia por lo menos si tengo i elevado a la 51 la potencia i tiene lo siguiente cuando i está elevado a la primera potencia esto es 1 bien i al cuadrado es menos 1 i a la 3 es igual a 1 bien perdón i a la 3 es menos 1 y así me voy en orden i a la 4 i elevado a la 4 es 1 bien aquí es i i es igual a i entonces ahí va el orden negativo negativo positivo positivo negativo negativo es el mismo orden con las potencias entonces que yo voy a hacer tengo i elevado a la 51 yo puedo descomponer eso diciendo que es i 48 con i al cubo bien y 48 por i al cubo también puedo descomponer esta potencia como i a la 4 elevada a la 12 por i a la 3 ahí la descompuse más pequeña bien y esto ya lo puedo resolver porque yo le dije que i a la 4 es igual a 1 y a la 3 igual a menos 1 por lo tanto aquí me va a quedar 1 elevado a la 12 menos 1 elevado al cubo aquí me va a dar 1 y aquí me va a dar menos 1 por lo tanto la respuesta es menos 1 bien o mejor dicho menos 1 i porque hablamos de números monedales descompuse la potencia recuerde que cuando son bases iguales las potencias se suman por lo tanto 48 más 3 me da i 51 acá lo elevé potencia de una potencia cuando 4 lo multiplico por 12 me da 48 que es lo que está acá arriba bien ya cuando yo conozco este valor y este valor porque ya yo se los di usted solamente reemplaza bien y recuerde siempre ponerla i al final dependiendo de lo que le vaya a dar bien eso en el caso de potencias cuando son números complejos ahora vamos a entrar a algo que se llama conjugado de los números complejos bien que es un conjugado del número complejo solamente la recíproca si me dan 5 más 7 i el conjugado es 5 menos 7 eso es un conjugado bien solo le cambio el signo no hago más nada bien no hago más nada ok ya que si yo le pido a usted que me dé el conjugado de 2 más 3 i usted me va a escribir 2 menos 3 eso es un conjugado yo se lo puedo pedir así y usted lo hace eso no tiene ciencia bien vamos a entrar a la cociente de números complejos recuerde que solamente lo estoy repasando cuando usted tiene un número complejo de esta manera usted para poder resolver este problema lo multiplica por su conjugado 9 menos 2 i multiplicado por 9 menos 2 bien hace el conjugado de ese número bien esto me va a dar igual arriba 9 por 1 9 2 por 1 menos 2 i y aquí me va a dar 9 por 9 81 menos 2 por 2 4 i 4 i al cuadrado igual bien y al cuadrado dije que era menos 1 ¿verdad? me va a quedar 81 más 4 bien 81 más 4 esto me va a quedar 9 menos 2 i sobre 85 y esto solo lo puedo dejar así así está bien o lo puedo separar 9 sobre 85 menos 2 i sobre 85 bien es su decisión usted puede separarlo o dejarlo así cualquiera de las dos maneras está bien hecho el cociente bien está bien hecho el cociente bien vamos a ver la que sí vamos a ver la raíz ¿qué me dice la raíz? la raíz me va a decir lo siguiente la raíz me dice a mí que si yo tengo esto 5 menos raíz de menos 9 yo necesito eliminar esa raíz ese negativo porque la raíz cuadrada de número negativo no existe entonces ¿qué yo voy a hacer? yo para eliminar esta raíz yo lo que hago es que pongo 5 menos raíz de 9 elevado a la i para eliminar el menos le pongo i y lo resuelvo normal esto me va a quedar 5 menos raíz de 3 i digo 3 i porque la raíz cuadrada de 9 es 3 ¿bien? eso es uno sencillo ahora si tengo el mismo multiplicado por menos 1 más raíz de menos 4 ¿qué debo hacer aquí? debo hacer lo mismo 5 menos raíz de 9 i multiplicado por menos 1 más raíz de 4 i esto va a ser igual a 5 menos 3 i multiplicado por menos 1 más 2 i ahora tengo una multiplicación de números complejos sencilla esto me va a dar menos 5 más 3 i más 10 i menos 6 i al cuadrado bien esto me va a dar igual este tal cuadrado así que se va a volver menos 1 menos 1 por más 6 menos 1 por menos 6 es más 6 o sea que me va a quedar 1 más 13 i es mi respuesta bien aquí ya termina ok y ese es mi problema esos son números complejos bien números complejos bien voy a borrar bien eso es todo lo que tiene que ver con números complejos ok ah verdad se me pasaba bien la cuadrática en los números complejos siempre aplica la fórmula general que la debe tener menos b más o menos la raíz de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a esa fórmula general la tiene que tener se la debe aprender se la tiene que saber de memoria ya no se le puede olvidar entonces voy a usar esa fórmula para calcular el valor de esta ecuación entonces a b y c entonces la fórmula me dice que x es igual a menos b que es 2 más o menos la raíz de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a voy a ponerla aquí la b porque no sé x es igual b vale 2 menos 2 más o menos la raíz de menos 2 que vale b al cuadrado menos menos 4 por 5 que vale a por 1 que vale c dividido entre 2 a que vale 5 bien entonces esto va a ser igual a menos 2 más o menos la raíz de 4 más digo menos 4 por 5 20 por 1 21 digo más 1 por 1 sigue siendo 20 y 2 por 5 10 este igual a menos 2 más o menos la raíz de menos 16 sobre 10 aquí es donde entra el detalle del número imaginario negativo ahí toca aplicar entonces la ley que le acabo de enseñar de la raíz aplico la ley que le acabo de enseñar de la raíz que me dice que x es igual a menos 2 más o menos la raíz de 16 y sobre 10 x va a ser igual a menos 2 más 4 y sobre 10 x 1 y x 2 va a ser igual a z y va a 2 menos 4 y sobre 10 y así quede expresado ese problema no puedo hacer más bien listo lo dejo ahí bien ese es mi valor para ese problema así hago lo que es una ecuación cuadrática con solución compleja bien después de ahí entramos a las desigualdades bien las desigualdades se las expliqué ayer así que ese paso me lo voy a lo voy a obviar porque ya se lo expliqué ayer si usted tiene alguna pregunta de las desigualdades me las hace saber para entonces yo responderla si no hay preguntas entonces paso al sistema de coordenadas rectangulares bien el sistema de coordenadas rectangulares debería ser un tema simple y sencillo bien yo le voy a pedir localizar los puntos A igual a 5,3 B igual a menos 5,2 C igual a 3 coma menos 4 y D igual a menos 5 coma no iba a ser 6 coma menos 2 bien y yo le digo localíceme esos puntos en el plano cartesiano que hace su plano positivo Y positivo X negativo X negativo Y bien voy a localizar eso dice que A vale 5 Y vale 3 5 esto tiene el primer cuadrante porque son positivos aquí 1 2 3 4 5 1 2 3 aquí donde se encuentra está la A claro que sigue es la B menos 5 1 2 3 4 5 A 2 y está la B la C menos 3 coma 1 2 3 4 menos 4 y la última que es 6 positivo 2 negativo aquí está la D y con esto ya terminé mi problema solamente tengo que localizar localizar los puntos en el plano cartesiano por eso le pregunto localizar localice bien ahora si yo le pido la distancia que hay del punto B al punto A y le pido la distancia del punto B al punto C y le pido la distancia del punto C al punto D y de aquí a acá me voy a pedir toda esa distancia se va a borrar aquí la primera distancia la voy a calcular distancia es de A a B es al revés de B a A porque le dije que la distancia de B a A es igual a la raíz de X2 menos X1 elevado al cuadrado más Y2 menos Y1 elevado al cuadrado bien entonces B y A aquí están mis puntos la distancia de B a A punto inicial B punto final A por lo tanto esto es X2 X Y1 X1 Y1 entonces X2 va primero voy a reemplazar el X2 es 5 menos X1 que es menos menos 5 al cuadrado más Y2 que vale 3 y Y1 vale 2 D de B a distancia de B a es igual a la raíz de aquí me va a dar 10 al cuadrado más 1 al cuadrado es igual a raíz de 101 bien y esta es la distancia de B a A si te la quieres resolver tienes que resolver la raíz lo puedes hacer bien pero queda así y todo lo demás es igual si le pido la distancia de D a C punto inicial menos punto final más punto inicial punto final menos punto inicial siempre va a ser así bien eso en el caso de distancia si me pide la distancia entre dos segmentos de un punto bien o entre dos puntos es importante eso ok y lo otro era el punto medio y lo otro es el punto medio que me dice a mí que es lo siguiente punto medio es M es igual el punto punto medio es igual a X1 más X2 dividido entre dos coma Y1 más Y2 dividido entre dos o sea que si me dice obtención del punto medio de la recta P1 que vale menos dos coma tres con la recta P2 que vale cuatro coma menos dos y verifique que la distancia de P1 al punto medio es igual a la distancia de P2 al punto medio voy a verificar si eso es verdad primero voy a buscar el punto medio M es igual X1 Y2 Y1 X2 Y2 se me va a quedar menos dos más cuatro entre dos coma tres menos menos dos bien entonces M me va a dar igual aquí me da menos dos sobre dos coma cinco medios el punto medio va a ser igual a 1 coma cinco medio ese es mi punto medio para ese problema bien a ver ah perdón aquí es más aquí es un medio ahora sí uno un medio ese es el punto medio bien tienen que tener cuidado con los signos ese es el punto medio fácil una fórmula sencilla ahora que ya yo conozco el punto medio M que es igual a uno coma un medio tengo P1 que valía menos dos coma tres y tengo el P2 que valía cuatro coma menos dos entonces me dijeron que tenía que calcular la distancia del punto uno a M y la distancia del punto dos a M y tenía que ver si eran iguales si son iguales está bien entonces voy a sacar raíz de x2 menos x1 o sea del punto medio al punto M sería uno al cuadrado menos dos al cuadrado más un medio menos tres x2 bien esto me da igual a raíz aquí menos por menos más se van a sumar me va a quedar tres me va a dar nueve más aquí me da un medio menos tres eso me da a dos seis menos dos cuatro medios eso es un medio me da cinco medios que es igual elevado al cuadrado veinticinco cuarto lo puedo dejar hasta aquí si la de abajo me da igual la de abajo sería uno al cuadrado menos cuatro digo uno al cuadrado más un medio menos menos dos al cuadrado esto me va a dar igual a uno menos cuatro es tres negativo al cuadrado ya me da raíz de nueve más un medio menos dos eso me da un medio bien medio elevado al cuadrado a verdad aquí se van a sumar me va a quedar un medio más dos es igual a dos dos entre dos a uno más cuatro me da cinco medios igual por lo tanto significa que ellos si son iguales y se cumple lo que me dijo el libro bien se cumple lo que el libro me pidió el libro me pidió que verificar a siete distancias el punto uno al punto medio era igual a la distancia que aquel punto dos al punto medio ¿por qué? porque yo tengo que verificar que eso sea verdadero para así decir que el punto medio está bien hecho ok bien ese era lo último en coordenadas rectangulares y el último tema del examen bien usted va a tener el examen de números complejos los problemas que puse coordenadas rectangulares y